Ahora le pegamos la energía y ya le pusimos el agua, el agua tibia para que no se queme la lleno, el mate, el mate es una bebida única, espiritual y natural, tiene energía natural la que no debe, no es como otra bebida que uno puede preparar de cada noveta, tiene que continuar y exclusivo, cuando se hace el mate no se va a hacer otra cosa, es espectacular.